¿Cómo vamos en este programa? La meta es de 22 mil 300 trabajadoras del hogar, 23 mil 717 trabajadores independientes y vamos así, llevamos cinco mil 661 créditos solicitados, registrados, digamos que avalados y después ya en su distribución. Es un programa más pequeño en el universo alcanzar lo que fue crédito solidario a los empresarios, pero no deja de ser importante, porque es un grupo que, como hemos mencionado, hoy ve afectados sus ingresos de una manera importante, porque mientras una de las herramientas más importantes para mitigar las tasas de contagio es quedarse en casa, pues ¿qué pasa con las personas cuyo trabajo depende de poder ir a las casas de alguien más? En ese sentido, queremos seguirlos invitando, seguirlas invitando. Adelante, la siguiente, por favor. Si lo ven, el día de hoy tuvimos 152 solicitudes más, pero de viernes a sábado tuvimos el registro más grande de solicitudes, fueron cerca de 400. Y creemos que a ese ritmo vamos a llegar a un número importante del universo de solicitantes.